¡Suscríbete al canal! Y dice, no, que llegué. Y toda la clínica de Boca, le dice. Porque todos estaban ahí, decían, oh, le hago las filtraciones, yo soy de Boca. Es la clínica de Boca. No, no, es hermoso. Lo escuché también a Chiquito Romero, muy contento, hablando muy bien de Batista, sobre cómo le operó la rodilla, diciendo, a mí me operaron muchas veces. Y nunca como a Batista, así que Boca tira hasta los mejores cirujanos. A ese nivel. Bueno, estamos con la querida Julia Rosemar, historiadora, hincha de Boca. Tuvo la suerte de compartir un, ¿cómo decirlo? ¿Un ágape con Juan Román? Una cena. ¿Una cena? ¿En serio? Contanos todo ya. Me voy a poner la boina. Todo lo que no se puede, también, todo, inventar, no importa. No, fue raro porque había mucha gente. O sea, no es que cené con él. No, una cena romántica. Milito a salir. No, claro. Había mucha gente y entre la mucha gente que había, había muchos jugadores de fútbol. O un par. Y él solo se comunicaba con los jugadores de fútbol. Solo. O sea, no le ocurre a nadie más. Solo se le dirige a los otros futbolistas. Es como el resto no sabe hablar. Es como, tipo, no, es un mundo... ¿Qué hace el resto de la gente que no juega al fútbol? Tipo, ¿qué hacen de su vida sin una pelota? ¿Te acordás que comieron? Sabés que no. Lo que sí me acuerdo es que yo estaba embarazada. Sí, de Lucio. De Lucio, avanzado. Y después le pedí sacarme una foto. Y le dije, acá hay un bosterito. ¿Vos qué quilombo? Hablando de eso, te vi en la despedida de Román. Porque estaba con mis amigos, Julián Hoffel, Juan Chabosto. Y en un momento te saludaron y te los viste. Le viste a ir con tu hijo. ¿Qué onda? ¿Cómo viviste ese partido? Hermoso. Primero, yo hacía mucho que no iba a la cancha. Yo tengo una relación con Boca. Mi papá nos llevaba a la cancha. Empecé a ir cuando tenía dos años. Y, vamos, era como un plan familiar. Un domingo y íbamos a la cancha. Y después fue así. Fui bastante a la cancha hasta cuando se va a Bianchi. Es 2003. Sí, ahí. 2003 antes también. Y después esporádico, ¿viste? Como siempre, siempre mirando los partidos todo. Pero el amor es con Riquelme, sobre todo. O sea, no, no, Boca también, ¿no? Pero quiero decir, esta vuelta de Román fue como, bueno, claro. Sí, todo. Claro, de cabeza, de cabeza de nuevo. Y fue muy lindo porque fui con mi viejo y con mi hijo el domingo, el partido para toda la vida. O sea, Lucio conoce a la bombonera. Lucio conoce a la bombonera. Qué fuerte. Y fuimos como dos horas antes. Se la revancó, bailó, todo. Y aparte él estaba con el tema, porque él tiene el papá que es de River y la mamá que es de Boca. Qué quilombo. ¿Cómo va a su tarea? Traelo, traelo un día que nosotros le hablamos, nosotros le vamos a explicar. Él está con que él es de Messi. O sea, la respuesta que encontró es decir, soy de Messi. Puede que el refuerzo sea Messi. Ojo que puede que el refuerzo sea Messi. Sí, caray. Todo es posible. Vino de Dizzo Cavani, todo es posible. Ya está, ahora nunca menos. Ahora vamos por más. O sea, para no enojar a los padres dice que es de Messi. Es de Messi. Y ese día jugó Messi. ¿Se me pasó? Entonces. Ahí cerraba todo. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Ya está. Ya está. Fíjate que acá jugó Messi. Es nuestro, es nuestro. Sí, sí, sí. Así que bueno, hicimos un acercamiento muy importante. Había fuegos artificiales, eso lo flasheó también. No, y fue muy lindo el partido ese. Fue muy emotivo. No solamente a Román, ¿no? De nuevo, que es una cosa. Aparte, lo veías y te venía todo el recuerdo de haberlo visto tantos años jugar. Y que, bueno, Román es Román, pero además Román como jugador, ¿no? Que también tuvo una experiencia inigualable, ¿no? Ni antes ni después va a haber una cosa como él como jugador. Y después, bueno, cosas hermosas. Yo me traía mucho el cantito de, che Messi, che Messi, déjate de acuerdo. Pónete la de boca que te queremos ver. Esa es boca. Esa es boca. Tenemos un video hoy que después vamos a pasar de un stream de Inglaterra donde un tipo habla de la figura de Román y comenta esto, ¿no? En la cancha de boca. Messi le cantaba, Messi, me tenés que perdonar. O sea, el más grande es Román. Es impresionante. El más grande de la boca, el más grande es Román. Eso es muy fuerte. Y ponete la de boca que te queremos ver también. Eso es hermoso. Ese delirio de bostero un poco se demostró hoy, ¿no? Es lunes, lo hablábamos recién. Lunes 6 de la tarde y se llena la bombonera para recibir a un jugador. Las ganas de romper un McDonald's son totales. Bueno, quiero incendiar un McDonald's. Sí, claro. Muy sacado. Muy sacado. Claro, claro. Pero es boca, e insisto con esto, me parece que hay algo de esta dirigencia que imprimió algo, porque no sé si hace 5 años, 6 años, ¿no? Nosotros sin duda, pero quiero decir, tampoco pasaban estas cosas, ¿no? No. Hay una identidad que se recobró, hay una pertenencia, hay unas ganas de ser y de estar y de militar, ¿no? Esta gestión y esto que está pasando, que me parece que también hacen parte de esta locura, ¿no? Es boca y es este momento de boca, ¿no? Las dos cosas, me parece. Totalmente. Me encanta lo que estás diciendo. Yo te quería preguntar por un dato que tengo acá para que me lo confirmes, a ver si es así. ¿Puede ser que al mismo día que declararon de interés legislativo en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, tu libro, Eva y las mujeres, Historia de una irreverencia. Ese mismo día también reconocieron la labor deportiva de Lorena Benítez, histórica jugadora de boca, ¿sabías? ¿Tenías ese dato? Me contó hoy el compañero productor. Espectacular. Y en relación a eso, qué salvado, ¿no? Me encantan los erijos creer. Para mí es un erijo creer, ya está. Te quería preguntar, para vos, Román, ¿también es la historia de una irreverencia? Re, sí. Sí, y para mí un poco lo que vos decías en chiste al comienzo respecto de Cristina. No, real, lo sostengo. Esa es la hipótesis. Me encanta. Hay un vínculo primero entre boca y el peronismo, ¿no? O sea, eso está claro. Por una cuestión hasta constitutiva del ser popular, ¿no? Y también del plebeyismo. O sea, esto, de nuevo, Chemesi, Chemesi, dejate de joder. Ponete la de boca que te quiera joder. No importa nada, claro. Exacto. Es como desconocer la jerarquía. Y además ahí, por ejemplo, está bien, obviamente Román no le pide nada, le recontraveció, pero en un momento acá andan al comienzo y le llevan la torta de boca. Y le meten la torta de boca. Sopló la velita con la torta de boca. Y se lo veía bastante contento a veces. Sí, sí, totalmente. Y me parece que hay algo de eso, ¿no? Del peronismo muy, muy... O sea, que los cabecitas negras pueden venir, poner unas patas en la fuente, que una cabecita negra como Eva Perón se pueda vestir en Cristian Dior. Bueno, ese dar vuelta, ¿no? Esa falta de respeto hacia el poder constituido y boca también. Es boca y es el plebellismo boca que va y le dice a Messi esto, ¿no? Está buenísimo porque además eso que decís porque el poder constituido fueron 25 años de macrismo en boca. Total, total. O sea, 25 años, un imperio, digamos, macrista. Y con mucho resultado deportivo. Sí, resultados deportivos y que había que ir en una ciudad autónoma de Buenos Aires que no tampoco, nada, le jugaba a favor a Riquelme en las elecciones. No, y llevó a presidente gracias a eso, ¿no? Sí, claro. O sea, ni nada menos. Exactamente. Y después de esto, este momento boca, este momento Riquelme, es muy el kirchnerismo. O sea, es el mismo enemigo. Sí. Es el mismo enemigo. Es hasta la misma estrategia electoral. Sí. En 2019. La misma estrategia. La campaña mediática es igual, idéntica. Es igual. Y no voy a ser mascota del poder. No, no, no. Nunca voy a ser empleado de ellos. No es empleado de ellos. Chicos, o sea, ¿qué está pasando? No, no, no se puede creer. Es como un subtexto. Es que además Macri dice que empezó a ir a hacer profesional terapia y soñaba con los vices. O sea, imaginate que le cagaron la vida a los vices. Eso importa. Sí. Hermoso. Sí, sí. Es que a Macri le importan mucho más boca que el país, ¿eh? Pero tipo, ¿qué él quiere volver a boca? Yo estoy muy ilusionado con 2027 de Kirchner-Riquelme. Es lo que me pasa. O sea, Riquelme-Kirchner. Ganamos la libertad. Riquelme-Kirchner. Ganamos la libertad ahora. Ya logramos todo lo que vamos a lograr y vamos por todo. Ustedes, ¿podemos creer hoy que Macri tiene como principal escollo, antes que Alberto Fernández, que Cristina, es Riquelme? Sin dudas. Sí, sin dudas. Es increíble. ¿Puedes cobrar el día que Román no esté más también? Obvio. Eso no hay duda. Eso ya. Es un killer el otro. Un poco preocupada, quería conversar con ustedes. No, el tema electoral de este año. ¿En boca o en el país? Porque acá solo hablamos de boca. Claro, depende de qué hablas. No, no, en boca, claramente. ¿En boca? Sí, sí. Yo estoy, o sea, siento de verdad que no hay 95.5, decía Riquelme, en el 26 de diciembre del año pasado. Creo que ahora con lo de Cavani abrió la bombonera para 35.000 personas. Esto que decías, devolvió la identidad durante... Piensen que Román, todo bien con Soldano, lo quiero, tipo, le deseo lo mejor, pero agarra boca con Soldano de 9 y hoy está. En ese lugar lo trajo a Edinson Cavani. O sea, ¿qué más tiene que hacer? O sea, es el mejor dirigente de todos los tiempos. Para mí es una victoria, pero arrasadora. Nunca estuve tan... Por supuesto, no hay que subestimar al macrismo. Ya sabemos, no quiero que... Nada, nos vuelva a pasar... Nada, llevarnos... Pero siento que como que no estamos termiando. Exactamente. Totalmente. No, no. Totalmente. No, siempre... A ver, pará. No, siempre termiamos, pero para mí... Ahí está el título. Siempre termiamos. O sea, no se puede no termiar porque esto es Boca. Perdón, esto es Boca. Pero igual, de verdad, no veo manera... Ayer, mientras estaban anunciando que venía Cavani, mostraban un video a Angelisi cantando. No sé si lo vieron. Mientras tanto, Angelisi... ¿Qué di ahí? Ah, ese video extraño. No sé si lo tenemos, pero no... Hace TikTok con las hijas. Ah, son las hijas. No sabía quiénes eran. No puede salir en las fotos. En el evento que presentan la bombonera y el holograma y demás, está corrido de la foto. Ah. Angelisi. Porque además ellos tienen una interna fuerte ahí. Hay pelea ante Angelisi Macri. Pero al margen de eso, y a Riquelme le están saliendo muchas cosas que antes algunos objetábamos. Por ejemplo, yo tuve mis dudas con Chiquito Romero y ahora me lo quiero tatuar a Chiquito Romero. Chicos, Chiquito Romero atajó un penal. Independiente. La gente digo, digo... Pero si uno se fijaba cómo había venido, decías, bueno, quizás vino mal, estaba hace rato que se lesionaba, y por algo lo traen. Y al final, Riquelme empieza a demostrar que muchas de las cosas que estaban muy objetadas y que vos veías cualquier canal de televisión y lo estaban objetando hasta en el programa de Susana, una cosa que a Riquelme lo critican en todos lados, de repente le empiezan a salir las cosas. Y además, ¿qué hay del otro lado? Claro. Porque si es Andrés Ibarra... Si fuera el negro Ibarra, uno lo discute, pero Andrés Ibarra, que no se entiende cuál sería el mérito. Yo quiero decir una cosa, o sea, ustedes entienden que esto de Cavani... Romero, solo hablaba de Cavani. Sí, no le importaba nada. Está claro, ¿no? No, pero que llegó Cavani... No, ustedes entienden que esto lo armó, pues llegó el 9 de diciembre, ganó las elecciones el 9 de diciembre y el 10 de diciembre del 2019 ya lo estaba llamando Edinson Cavani. O sea, entienden que esto tiene una planificación de años y eso es lo que indica que... Momento Cavani, se haga. Eso es lo que indica que si es Riquelme tenemos que confiar siempre. El meme de ellos saben que no los voy a defraudar, ellos a mí tampoco, eso es Román. O sea, hasta ahora todo lo que dijo lo cumplió, a diferencia de otros dirigentes que decían saquen el pasaporte porque nos vamos a viajar a Japón y anunciaban cosas que no lograban. Riquelme no dijo nada y de golpe un refuerzo, toma Cavani, te traigo a Cavani. Como si fuera... No, y más allá de eso, todo lo que pasó alrededor del club, más allá del fútbol, es muy claro. Y en esto que decía Julio de devolverle también la mística, la identidad al club, ¿hoy lo fue a recibir a Cavani el Manteca? Bueno, esos 25 años de Macri nos dejaron una crisis de identidad tremenda, esto de que si no ganás la copa no vale nada, que es una cagada, si ganás el torneo local parecería que no se festeja. Todo eso lo dejó el macrismo. Y yo tengo mismo las discusiones con mis amigos cuando traen un refuerzo que para ellos no les gusta y cuestionen y les digo, chicos, ¿lo trajo Riquelme? O sea, no me voy a poner a discutir la Riquelme en el fútbol. Y además cuando se equivocó Román, porque es una persona humano, también se equivoca, aunque somos tan termos, lo vemos. No se equivoca. Por ejemplo, con el negro y barra. Se termina equivocándolo, digo, con el diario el lunes porque le fue mal y lo cambiaron a la mitad, pero supo volantear y de repente hizo un cambio abrupto. Y en las pedidas jugó el negro y barra, se llevan bien. No, eso ni hablar. No, no, porque digo, no termina mal. Digo, es, eso es, nada, Román es auténtico, digo, no te dice una cosa, no te, no mandas. Hablaron con el negro, se terminó un periodo, el negro después jugó su despedida, son amigos, comen asado, fin, chota. Che, y pensando en el 2019, ¿lo sorprendió el Román dirigente? Sí. Sí. Sí, porque lo que daba a entender a la prensa cada vez que hablaba era que, si no se unían todos, la tiraba afuera, si el berudo, entonces vos decías, bueno, por ahí no es el momento, también aparece el retiro hace muy poco. Después estuvimos acá... Perdón, quiero decirlo, sigo todo lo que hace Román desde que me levanto hasta que me acuesto, miro todo, todas sus declaraciones de memoria, o sea, es tipo la persona que más feliz me hizo en mi vida, es la verdad, y no me la vi venir, pero ni por casualidad, o sea, estaba en el laburo, me acuerdo en ese momento, viendo así, diciendo, ¿qué va a decir? ¿Con quién va a ir? Claro. O sea, nadie, no conozco a nadie que se la... Después nos enteramos que... No se la vió venir Macri, no se la vió venir a Angelisi, nadie. O sea, los engañó a todos. Después nos enteramos que él llamaba a Agustín Pichot para ir como interiorizándose de cómo era la gestión empresarial de un club, y bueno, pero nadie la vió venir. Nadie. Ni ellos. Grondona le dijo a Angelisi, renovale, porque te la va a poner. O le había sacado tres días antes, había confirmado que iba a ir en la lista con... Que Macri había denunciado que había hablado con Román, lo cual es cierto, porque Macri habla con Román, y que iba a ir en la lista con Angelisi, que le había dicho, por favor, vení, danos una, no vení con... Y que habían hablado. Bueno, está toda la historia de tu Daniel y mi Daniel. Exactamente, su Daniel con Daniel Angelisi, Daniel Bolondikov, el representante Riquelme, con Daniel Angelisi, que todo eso es cierto. Lo manda su representante a hacer tiempo. Vos andá y en hacerles creer que voy a ir con ellos. Un estratega nato. Sí, la estrategia anti Macri es... Espectacular. Es nuestra, totalmente. Total. No, y después en la gestión también, ¿no? Hay algo que ahí sorprendió. Ir a charlar con la gente de las otras disciplinas, lo decía Chucos Aracala del volei, viene él a charlar. A las otras disciplinas, al fútbol femenino, fue a ver a las gladiadoras, va a ver a las gladiadoras, abrió la cancha de boca para que juegue en la final las gladiadoras, le dio un montón de bolas, bueno, esto, a todas las disciplinas, y al fútbol femenino, como, le dio un lugar que merecía tener, ya sabemos hace cuánto, pero que no había tenido las gladiadoras que, no es que salieron campeonas, digo, que desde el 95 que vienen saliendo campeonas. Y Riquelme les dio ese lugar. Juan Romingo. Juan Romingo, me encanta. Devolverle un poco al club ese rol social, ¿no? Porque con Macri, nosotros, yo la verdad no lo tenía tan claro, en todas las entrevistas que fuimos haciendo acá en Románticos, me fue quedando cada vez más claro, que ellos desfinanciaban absolutamente todo lo que no daba ganancia. Y de repente nos lo contaba el presidente de la República de La Boca, Pablo Batangelo. Pablo Batangelo. Que hoy los socios de Boca ya no están tanto en el barrio de La Boca, sino más bien en la Comuna 13, en la Comuna 12. ¿Y por qué no hay socios en la Comuna de La Boca? Porque no tenían ningún rol social el club, ¿por qué iban a...? Un club caro, ¿por qué iban a estar pagando si quizás no podían entrar a la cancha? Lo contamos varios años acá, la colonia de Boca era la más cara de la Ciudad de Buenos Aires. Era la más cara. O sea, cuando en esta gestión bajaron un 25% la cuota, creo, no sé ahora exacto cuánto más, pero digo, era la más cara de la Ciudad de Buenos Aires de un barrio como La Boca. Claro. Y después todo lo de las inferiores también, ¿no? O sea, ajustar a lo propio. Ahí también hay una cosa... Vos, Julita, dijiste algo que me gustó mucho. A mí le hemos hablado en algún momento, esta lógica del Boca y el peronismo, ¿no? Sí. Ese vínculo histórico. Sí. ¿Viste en algún momento, y sobre todo vos contabas que ibas mucho a la cancha desde chica y más o menos hasta el 2003, 2004, cuando se fue Bianchi. ¿Viste como un cambio de perfil de lo que es el hincha de boca tradicional y una cosa más popular se fue convirtiendo en algo más elitista? Ah, re, sí. Sí, a full. Sí, y además mismo la posibilidad nuestra de entrar a la cancha. Claro. O sea, empezó a complicarse. Claro. Sí, sí, sin dudas. Y aparte de esto, ¿no? Como que había algo... Bueno, mi viejo, mi hermano, sus socios toda la vida, y fueron toda la vida a la cancha. Mi viejo hace un tiempo que no, pero porque está grande. Pero les empezó a pasar eso, ¿no? O sea, una identidad bostera, muy arraigada, muy de toda la vida, y de pronto que era ir al partido el domingo, como un vínculo mucho más externo. Claro, claro. Sí, no, y por eso me parece que también hay algo con Riquelme, ¿viste? Que vuelve a apelar a otra identidad, ¿no? No sé si necesariamente en la composición de clase, porque me parece que eso ya cambió en la Argentina, ¿no? Sí. En general. Pero sí en tener otro vínculo con eso, que sos socio, que es tu club, que tenés una vida alrededor de eso, ¿no? Esto, nosotros íbamos en familia, era nuestra salida en los domingos, era ir ahí. Qué linda salida, ¿no? En los kioscos, sí, claro. La mejor salida. La mejor. Pero bueno, sí, y fue duro, o sea, fueron años difíciles para hacer de boca, digamos. Obvio. Porque a la vez es eso, ¿no? El 99, 2000, 2001, fueron años maravillosos, o sea, futbolísticamente hablando. Obvio. Impresionantes. Entonces, bueno, también como vivir con esa contradicción. Pero de nuevo, con el peronismo, ¿no? O sea, tuvimos el uno a uno, ¿no? O sea, y uno dice, ay, las cosas que pudimos hacer con el uno a uno, y bueno, y así terminó el parado. O sea, me parece que el peronismo, y como boca, tienen momentos difíciles. ¿Se asumirá peronista, Román? O sea, no se falta. Se lo preguntaba. Claro, él lo tiene adentro de él, pero sin saberlo, no importa. Sabemos que tiene un buen vínculo con Massa, eso se sabe. Creo que no tanto con el kirchnerismo. No. Pero se comporta como un peronista. No tanto ninguno. No, no es que... Claro, me parece que es una cuestión estratégica también de esto de, bueno, venís de 25 años de macrismo, tampoco te vas a mostrar abiertamente. Tienen un enemigo en común, que es el macrismo, o sea, y es Macri. Es antimacrista. O sea, por eso. Acá como el Toru haciéndose kirchnerista, por el odio al macrismo. O sea, ahí se une. Acá, un amigo tuyo, Julián Joffe, le dice, el mejor Román va a ser el del segundo mandato. Afianzado y sin tener que demostrar nada. Agárrense. Y el del tercero, y el del cuarto. Román eterno. Me encanta esto que decías recién de, no, de Román mostrándonos que es posible, ¿no? Esto que decías, cómo se había perdido, digamos, durante tantos años el ir a la cancha con la familia. Cómo Román abriendo la cancha hoy para que vaya la gente a ver a Cavani. Cómo Román en su momento, incluso como jugador, un Román consecuente como jugador y como dirigente, un Román mostrándonos, por ejemplo, él jugando, mostrando, che, se puede, además de que nos encantan las patadas y trabar con la cabeza, también se puede hacer jugar en boca y jugar lindo, como reeducando al hincha de boca y mostrándole que todo es posible, digamos. Total. Que, nada, que ser bostero, como dice él, que él es bostero por su papá y que se va a poner bostero como todos nosotros. Y hasta respetuoso con los rivales, al punto de que yo tengo amigos gallinas, ya sé que acá cuando lo digo mis compañeros me dicen, ¿cómo vas a tener amigos de Rigo? Ya, el chuelito ya está re caliente. Ya te explicaron, que acá puede ser tu socio, puede ser tu pareja, pero no puede ser amigo porque no hacemos amistades. Claro, bueno, tengo algún conocido. Podés ser amigo en este momento, avísenles. Tengo algún conocido de River que lo odia a Riquelme porque los vacunó siempre, pero que la verdad es que lo respeta. Sí, claro. Y eso no pasa siempre. Si le gusta el fútbol en serio, lo tenés que respetar. Obviamente que lo odias porque no paraste de sufrirlo a él, pero digo, como jugador, ni le pegaban a Román, de hecho. Pero vieron que, no sé si a algún les pasa a ustedes con algún jugador de River, yo respeto más a Lenzo que a Gallardo. Ninguno, no respeto a nadie de River. ¿De quién? A Lenzo tampoco. No, por la gallina hacia River. Hay gente que me merece mayor respeto. Nunca respeté a un hincha de River. No, solo me cae, solo me cae un poco bien el Mono Urbos porque vi en la película de Izzy Dizzy tocando la guitarra y tomando birra y me parece... El Mono Urbos es muy border y me gusta, sí. Nadie más. Sí, Julio, yo te quería preguntar porque acá lo vi a Rachuelito en el chat a quien le mandamos un saludo. Somos enemigos, no rivales. Sí. Amo a la gente del chat romántico. Hace dos semanas estuvimos hablando mucho del cuadro de Perón porque ahí como cierta la Perón, zanjamos las discusiones. Era hecha de boca. Traje fuentes. Sí. Vamos, carajo. Pero quería preguntarte, ¿qué pasa? Es mi rol, soy de verdad. ¿Ven por qué hay que traer una historiadora? Esto es serio, para que románticos... No, no todo es jugar romántico. Pero pará, ¿ya zanjaron la discusión de Perón? Sí. Sí, pero podemos volver a zanjarla. Agrega, agrega. No, porque sin fuentes la zanjamos a nuestra manera, ¿no? Claro. Románticos investiga. No, bueno, tengo tres pruebas. A ver. La primera es que hay un partido, Boca-River, julio, no me acuerdo el día, 19 de julio del 53. Sí, sí, lo enteremos. Bueno, la foto de Perón festejando el gol de Boca. Exactamente. Que Boca lo da vuelta a último minuto. Dijiste muy bien la fecha, muy bien. Ahí está la foto, mirá. Ahí está. Mirá, mirá. Mirá la del pocho, como está festejando. Con los dos brazos. Impresionante. Hermoso. No es hincha de Racing sin poder en el partido. No, no puedes hacer así, pero con los dos brazos es un montón. Es un montón. ¿Cómo se festejaba antes así, no? Los futbolistas también levantaban los dos brazos. Una cosa rarísima. Mirá esa alegría. Qué amor. Qué estás festejando si no en el de Boca. Muy gostoso. Y después hay un compañero, historiador, que se llama Juan Pablo, el apellido es muy difícil, Kirchkowski, que él siempre sube en Twitter muchas documentales. Él hizo todo el laburo de investigación del libro de Val Medina. Y sube siempre a Twitter cosas que va encontrando fuentes. Es Conociendo a Perón, ¿no? Conocer a Perón. Conocer a Perón. Conocer o conociendo. Conocer. 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 Ah, no, no. Es Buscando a Perón, el librito. La desinfancia. Bueno, bueno. Cada uno con su Perón. Soy de Boca, loco. Perdón, esto es Boca. Puso una noticia de 1964 donde Perón dice, la derrota de Boca con el Betis no solo la sentí como simpatizante de ese club, del que soy hincha desde hace muchos años, sino que me costó pagarle una apuesta al jardinero, que era de él. Eso. Después, en el 72, cumpleaños de Perón, en medio de la charla, otro diario, en medio de la charla, Perón confesó ser hincha de Boca. Dijo textualmente, soy de todos los equipos, muy de Perón. Soy de todos los equipos un poco, pero antes, cuando podía, era de Boca. No, no. Ya está. Espectacular. Acá dicen, ni paca paca se animó tanto. No es más yo. Bueno, ¿y Eva? Y Eva no le gustaba mucho el fútbol. Como que está la famosa idea de que era de Banfield, ¿viste? Claro. Porque en el año 51 llegan a la final Racing y Banfield. Y Racing venía como ganando todo, le hicieron el estadio ahí, al toque. Entonces estaba como la cosa de que Racing era el hipercampeón, claro. Y Eva, como bueno, como la justicia está llegando hasta los más humildes, quería apoyar a Banfield. Pero la verdad es que no tenía un vínculo con el fútbol. Claro. Después estaba mucho, también la otra que circuló era de Ferro, porque Atilio Renzi, que era su secretario más cercano, digamos, tenía mucha injerencia en Ferro, era mucha de Ferro. Y que cuando el chabón se ponía medio mal y qué sé yo, Eva le ponía la camiseta verde a los perritos, para que el tipo se ponga bien. Claro. Pero no, no, la verdad es que el vínculo de Eva con el fútbol era como... Bueno, está bien, perfecto. Sí, sí. Con Perón estamos, tampoco podemos pedir los dos, boludo. Claro, era un montón. Claro, ¿cuánto más? Con Cavani estamos, chicos. ¿En tu casa también hablás de Cavani todo el tiempo? Sí, obvio. ¿Qué tal pasa con tu familia hoy? No, no sé, o sea, esto es Boca, quiero verlo. La patrona me odia a mí, me odia. Estamos insoportables. No me aguanta más, me dice, me tenés cansado con Cavani. ¡Covani! Le digo, pará, decíle Cavani. ¿Quién es ese Cavani? ¿Tu compañero es Cuervo? Sí, es Cuervo. Sí, sí, pero igual yo ya le dije, sí. Sí. La verdad que sí, pero yo igual le dije, o sea, mirá que hoy voy a decir barbaridades, no lo mires, o sea, le voy a decir que lo quiero ver desnudo, o sea. Pero las acciones aparte del estudio fueron... Ah, pobre, pobre. Lo quiero ver, tipo, festejando un gol, sacándose la camiseta y tipo, nada, quiero... Nada, estoy... En pene, que festeje en pene. Sí, exactamente, y Román también, o sea, todo, todo el plantel. Nada, estoy desesperada. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No puedo creer. Para todo esto, ustedes saben que en dos días jugamos. Está todo bárbaro esto para fingir la demencia de lo mal que estoy para el miércoles porque me siento mal, ya me siento mal. Palpitaciones. La compa me pone mal. Y sí. Paren, ¿y vieron que además cuando Boca lo que hizo fue lanzar otro Instagram oficial que se llama Esto es Boca, ¿no? Que tipo, tiraba comunicados, empezaron a tirar comunicados. Por ejemplo, a Cavani lo saludan por ahí primero antes de la cuenta oficial de Boca. O sea, como, está llegando Cavani a la Argentina, y tipo, un comunicado soviético casi. Eso, muy soviético. Muy soviético. Me encanta. El consejo no descansa. Hasta las 12 de la noche tiraban comunicados soviéticos anunciando lo de Sarachi. Porque parte de la crítica era que no salíamos a comunicar. Claro, claro. Que no salíamos a comunicar lo que estaba pasando. Y me encantó esto. En saco un Instagram y pongo placas. Y pongo placas. En Sarachi mañana. Eso también es muy lindo. Habernos enemistados con Pergolini también es otro punto a favor de esta gestión. Era raro que estuviera con ellos, ¿no? Es como que Román aglutinó a todos los enemigos del otro lado. Lo herido que quedó aparte me encanta. Está muerto. Sí, muerto. Haberlo matado me parece otro logro de esta gestión. Sí, sí, totalmente. Un logro de esta gestión va a ser cargarse gente. Totalmente. De eso dice, de Boca como Perón y Lenin. Es que la verdad, ¿eh? Para la próxima queremos las pruebas de Lenin, que de que Lenin era de Boca. Bueno, Julita, ídolos, cuando arrancaste muy chica yendo por tu hijo. Sí, el manteca. Porque aparte estaba enamorada. Lo que vos te pasaba con el cabanio me pasaba con el manteca. Me pasaba con el manteca. Enamoradísima, enamoradísima. Fachero. Sí, sí, sí. La cintita roja en la muñeca que no era tan... Y aparte esto, en voz, o sea, no, reja. Sí, 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 sí. Ese pelo que mantiene, ¿no? Sí. ¿Cómo lo mantiene? Encima era todo espatarrado. Te hacía sentir que uno podía estar ahí, o sea. Pero era mentira. No, no, total. No era un DT que, por ejemplo, declara cosas como que tenés 30 minutos de demora en Nordel. Ah, ¿viste eso? No. De Micheli declaró... Tuvo dos declaraciones... Es insoportable. Increíble. No, las declaraciones que hace son tremendas. Es impresionante. No puede ser lo que declara. Primero habló de Rondón, un jugador que anduvo mal, diciendo de que, bueno, acá te pasan cosas de que por ahí le tardaban tres meses en dar el DNI y vive en Nordel y tiene que esperar 50 minutos para entrar. Le costó. Ya ahí era polémico. Pero después dijo, bueno, me ha pasado a mí que estuve tres semanas esperando un televisor y soy el técnico de Rind. Ay, no. No. No, señor. Anda a comprarlo. Pero señor, vaya, instáleselo a usted. Por favor, agárrele. ¿Está a hacer hail? De Micheli, agarra la pala de Micheli, instalátelo vos en tu casa, el televisor. No, acá es peor ese tipo, ¿eh? Las declaraciones que hace son como insoportables. Vota, vota Ulrich. Pero es muy identidad gallina. Sí, totalmente. Totalmente. El Román es la nuestra, la de ellos es de Micheli. Vota Patricia de Micheli, seguro. Seguro. Datos, no opinión. La reta también, ¿eh? Sí. La reta también. Si le gana la interna va con la reta, pero la interna va con... Sí, puede ser. Pero lo ves Almirón, morochón, vestido de deportes. Y el otro es un rubio alto alemán con saco y carvata. Pero dame Almirón todavía. Pero aparte resignado tendrá que haber vuelto de Europa, ¿viste? Anda acá. No, pobre que su mujer que tuvo que venir a... Ay, sí, 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 sí. Almirón aparte va a rezarle a la Virgen de Luján. Pará, después otro que me gustaba que es un poco inconfesable lo voy a decir. A ver. No lo repitamos. No, 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 acá no. Era un pecado de niña. ¿Qué? Me gustaba Diego Latorre. No, ¿por qué? Esa de ajedrez. No es un pecado. Yo decía una cosa, yo lo amaba y amor-odio absoluto. Qué jugador. Él lo tachaba, tenía el póster con la combinación, no quería sacar el póster, entonces tachaba su cara y la de Rambert. Taché la de Rambert. Pero sí. ¿La de Rambert también? La de Rambert lo odié. O sea, me estaba enamorada de Rambert también. Un serial killer que tenía tapado a la torre. La torre era un crack y era fachero. La de Rambert era un crack. Lo que vino después es terrible. No, pues tapó la nariz. La que hizo fue un ídolo tremendo. Sí, claro. La de Rambert siempre, una bestia. Gran jugador. Gran jugador. Sí. Obvio, sí. Y después Gamboa, no obvio. Eh, bueno, claro. No pongo de pie, señores. Muy fachero. Muy fachero. Tiene una fama que lo precede, además. Esta no la dije yo, porque si no, después... Claro, claro, decíselo. Lo dijo él, sí. Una fama de buen padre, digo yo. Bueno, es un nombre muy... ¿Cómo decirlo? Bien dotado. Muy bien dotado. Sí, bien dotado. ¿Cómo el negro y barra? ¿Cómo el negro también? Dicen eso, dicen eso. Bueno, esto se está poniendo. Ah, esto se está poniendo. Sí, se lo poniendo. Sí, estamos yendo a la mierda, ¿no? Es el negro y barra. Está bien cosificar, ¿no? Sí, obvio, obvio. Banco cosificar a... Sí, sí, boca, sí, boca. En boca cosifica. En románticos bancamos. Románticos cosifica. Bueno, y con la llegada de Cavani estuviste como nosotros, ¿no? Mirando todo... Sí, sí, estuve bastante atenta hoy todo el día. Sí, sí. No sé si como la compañera acá, pero... No, Mari está totalmente loca por Cavani. Ni la mujer de Cavani lo ama tanto. Acorda de hace cuánto estoy diciendo, ¿no? Cavani, Cavani, por favor, Cavani. Era la optimista. Pero todos sospechábamos que... O sea, en algún punto era imposible. Para mí era imposible. De verdad, yo no lo pensaba, pero para nada. Siempre decía, no, para mí viene, para mí viene. No, la verdad que no lo puedo creer. Claro. De hecho, esta novela arranca con... Hace dos años puede llegar a venir Cavani y nosotros decimos, ¡ah! Claro. Todo el mundo dice, ¡obvio que no! Porque alguien que cobra en dólares va a venir a cobrar. Claro. Mucha gente... Nada, o sea, yo la verdad que no lo... Y cuando la primera vez no se dio ahí, nosotros dijimos, bueno, es obvio. No, y después no solo no se dio, sino que empezó el rumor de que se iba River en un momento. Que ahí dije, o sea, esa relación tóxica que teníamos con Cavani era, tipo, no nos podías hacer eso. Es como la séptima, la tóxica. No, sí, sí. Mal. Julita, vos tenés... Creo que lo puedo contar. Y si no, bueno, ya me metí en un quilombo. Tiene la suerte de haber podido comer con Román y con otros ídolos de su vida. ¿Quién? Uno pelado bastante importante. Ah, sí, el indio. El indio Solari. ¿En serio? ¿Cómo se paró? ¿Cómo se gaste ahí? También de boca. Sí, sí, fue raro igual, ¿eh? Porque no lo puedo contar ni eso. Otra pregunta. ¿Cuál te shockeó más, digamos, Román o el indio? Fue fuerte. Los dos vos también eras ricotera. Sí, sí, re... No, creo que Román, ¿eh? ¿Sí? Pero en este sentido, como que el indio ya te esperás un señor raro. Que no se comporte normal. Y como, bueno, sí, es un freak. Y Román, lo que tiene Román es que esto, primero que hablás solo con los jugadores. Claro. Pero además impone como una especie de... Un respeto. Sí. Como un aura. ¿Viste? Habla y se callan los otros, digamos. Sí. A ver, dice, Julia cenando en lugares. Qué bien. Pueden invitar a cenar. Un string. Hacen tu invitaciones. Sí, y bueno, y el indio es el indio, qué sé yo. Aparte, un señor que está grande, viejo, medio así. Román es una presencia como medio impoluta. Como un aura, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, muy fuerte. No, y lo otro que te iba a decir de los ídolos, tuve la suerte de estar en la cancha cuando volvió Maradona. El mechón amarillo. Tremendo, claro. Tremendo. Entonces, también, ¿viste? Es eso lo que nos pasa. Tenemos a Riquelme, tenemos a Maradona. No. Es como muy fuerte. Están muy lindos. Bueno, hablando de eso, ¿cómo viviste la despedida, el acercamiento de Román a Maradona que se dio? Se dio. Increíble. Impresionante. Sí, fue tremendo, ¿no? O sea, una de las grandes heridas que creo que cargábamos era esa pelea. Totalmente. O sea, nunca la vamos a entender del todo. Y era una herida como medio que inexplicable, ¿viste? No le podíamos ni poner palabras. Lo que más me dolía que me preguntaran era la pregunta que no podía contestar o contestaba siempre como, bueno, no, bueno, es como tener dos mamás, decía yo, quiero a las dos. A nosotros Marquito Saramburu nos apretó acá en vivo cuando vinimos a Gelatina para presentar los programas haciéndonos esa pregunta. ¿Qué dijo? No, nos dijo, ¿y bueno, ustedes cómo convivieron con esta pelea acá de Maradona? ¿Y es insoporado? Convivimos como tiene que convivir, lo sacamos a los dos. Porque también lo que me gusta de Riquelme es que no le escapa al conflicto. De hecho, es una persona que personifica el conflicto permanentemente. Y eso es muy kirchnerita también. Sí, es muy cristina. Volviendo a la hipótesis. Es muy cristino eso. Sí, claro. Y no le escapa eso, ¿no? Y hace política con eso, y hace identidad con eso. Y bueno, quizás con lo del Diego estuvo un poquito... Es difícil. Es difícil. Aparte con el Diego yo lo dije, si no pasas desapercibido con él, en algún momento te peleas. Sí, claro. Acá Juan dice, imagínate ser de otro equipo y no poder decir, soy de Boca, como Perón, el indio, el Diego y Riquelme. Qué feo. Tremendo. Tremendo. Aparte esa ceidilla, guau, qué fuerte. Y yo así toda junta. Igual de esos cuatro ella comió con dos, o sea... Terrible, tal cual. Con Perón no comiste. El Diego, yo no sé, ya se puede. Camisetas firmadas, ¿ligaste algo? No, no, eso nada. Me gustaría. Y ahí tendrías que verlo. Y no, no, esa foto... No, y después lo que me dijo Román cuando yo le dije lo de mi criatura iba a ser un bosterito, me dijo, sí, sí, tráelo a la cancha que lo hacemos socio. Ah, qué bien. Ahí tuviste, claro. Ahí está. Ahí está. En guerra total. Ahora, verás que lo dijo Riquelme, loco. Claro, claro. Palabras. Es como que venga Cristina y te diga, va a Boca. Exacto. O sea, puede terminar siendo socio de los dos clubes, se puede decir. No. No, no, no. Qué quilombo. De acá deberíamos empezar a laburar en esta misión, ¿eh? Yo creo que sí. Hay que dar con Soles, hay que... Si ganamos la séptima. Le comprometemos la séptima de los dos socios. Si ganamos la séptima. Sí, sí, no, claro. Se metían en la vida de una familia. Ya no hay... Rota. Le tatuamos a Cavani acá. Obvio que con Perón uno ya se debería conformar, pero si vamos a la historia, si se te ocurre, vínculos de la historia y Boca. Yo pensaba políticos bosteros, además de Perón. Obviamente ya dijiste, Perón está muy arriba, lo que después ya va bajando. Claro. Pero, ¿se te ocurre algún...? Ay, no. Rosati. Rosati re bostero, ¿eh? Muy bostero, no sé, que digas, esto fue muy bostero esto que pasó, digamos. No, voy a hacer muy obvia, pero es obvio, el 17 de octubre. Bueno. No, o sea, hay algo ahí que es muy bostero, ¿no? De nuevo, el plebeyismo. Las orillas, llegando al centro, ¿no? Me parece que hay algo ahí muy bostero. Perdón, acá dicen, los que aporten en suscripciones es para el carnet de la criatura en julio. Me gusta, me gusta. Suscríbanse. Güemes es re bostero, dicen acá. Güemes es re, puede ser. Me encanta la gente. Me gusta. Bueno, Rosas, uno creería, ¿no? Sí, sí. Claro, o sea. Juan Manuel Rosas, tiene que ser bostero. Ya estamos entrando en la... Camilo Cienfuegos, bostero. Chequeado, ¿no? Como que todo lo que nos remita a popular. San Martín era de boca. Sí, popular y a la vez no solamente popular, es popular y molesto. Como que hay algo de lo molesto. De lo molesto y de generar amor y odio. Que me parece que es eso también boca un poco. Está el peronismo y el antiperonismo. Después están los radicales, el socialismo. Pero soy un antiperonista. Totalmente. Bueno, con boca pasa lo mismo. Está independiente de los valores. Pero son anti-boca. Y además es eso. Siempre se está hablando del peronismo a favor o en contra. Siempre se está hablando de boca a favor o en contra, digamos. O sea, o sos de boca, como la mitad más subió del país, o estás siempre... Esto, crisis en boca, crisis en boca. Pero siempre se está hablando de boca. Siempre. Y eso, ¿no? Son hechos tan constitutivos. El peronismo y boca. Realínea el resto del universo, digamos. O sea, como que todo se posiciona alrededor de eso. Exactamente. Sí, ahí, bueno, nada. Sí, es un poco eso de los goles que más se gritan son los de boca y los que le hacen a boca. Sí, claro. Es todo lo que hay. Totalmente. Yo creo que el anti-bosterismo, no solamente porque somos muy grandes, sino fue muy bien, también se da... Pónganse dos segundos, si es que pueden, vos seguro que no podés, salir del bostero y te hacés hincha, no sé, de Sarmiento o de Junín. Vos ponés la tele y solo te enterás lo que pasa en boca. Si le va mal a boca, hablan tres horas de boca. Si le va bien, hablan una hora y media. Pero el Sarmiento no la da nunca. Bueno, salió campeón el equipo de la B este semestre y se habló más de la llegada de Cavani que de los torneos. Claro, todo lo que es opacar que alguien salga campeón es increíble. Es difícil no convivir con un equipo que se acapara todo, hay que decirlo también. A nosotros nos encantamos, somos bosteros, pero si lo mirás del otro lado... Yo no nos odiaría si nos fuera de boca, o sea... Entendés el odio del otro. Bueno, sí, claro, sí, sí, sí. Es que aparte somos seres, somos muy molestos. Bueno, nosotros odiamos al resto de los equipos también. Por supuesto, a todos. Nadie nos cae ni un poco bien, ¿no? No, no. Equipos más chicos, por ahí tengo alguna... Belgrano, Belgrano. Claro, tengo la celeste acá, Uruguay, Belgrano, tengo algo lindo. ¿Central por los colores? No. No, no, no. ¿No, tampoco? No, 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 no. Claro, esto de los colores. No compraron, no compraron. Villa Real me cae bien de España. No, bueno, afuera fue más fácil, boludo. A mí un toque Racing me cae bien, tengo que confesar. Upa. O sea, por lo sufrido. Por lo sufrido. A mí me pasa que Rector, ¿viste? No sé. A mí después de arriba a quien más me gusta hablarles es Independiente, porque odio tanto Independiente. Yo también odio mucho Independiente. No me gusta Racing, pero la verdad que me cae mejor. Porque Independiente me parece... O sea, ser de Independiente me parece... Muy amargo, ¿no? Muy amargo. No te puede pasar ser Independiente. Como que elegir, masoquismo es. Viene Vélez, Independiente y sin. Y un Independiente que ahora acaba de cerrar la grieta, lo decíamos con Lu antes, porque odian a Moyano, lo putearon a morir y ahora putean a Grindetti. ¿Cómo están puteando a Grindetti? Putean a todos. Para mí es Independiente, le voy a dar una idea. Tienen que hacer una cooperativa y que no los dirija nadie. Que putean a todos, hagan una cooperativa. ¿No hay una reivindicación de Moyano después de esto? ¿O no? Debería, pero creo que no. Debería. No sé. Hay que esperar que se vayan a la B y va a llegar la reivindicación de Moyano. El tema es que como pasa con Román. Yo no sé cómo fue la gestión de Moyano, no me voy a meter en eso, pero vos ves cualquier canal, escuchás cualquier radio y lo están puteando a Román o lo están puteando a Moyano. O sea, no se habla nada positivo de la gestión de Moyano. Quizás algo hubo. No, estoy de acuerdo que para la gestión de Moyano en Independiente es malísima. Pero es mucho menos grave que lo que pasó antes de él y después lo de Domán es tremendo. Lo de Domán. ¿Cuánta gente votó a Domán y se borró a los 10 minutos? No, a la calle electoral lo de Domán con Brindetti y todo. ¿Qué sabemos? Maratea que llega por el... Todo un desastre, todo un delirio. No, no, Moyano es Heidi. Sí, total, total. Porque ahí también es el macrismo en Independiente, ¿no? Y un poco quieren ahora en Diciembre que vuelva a Boca. Porque con River tienen Brito, no sé qué juego hace, pero es más de ellos que de este lado seguro. Independiente ya es de ellos y Boca es la gran joya que quiere Mauricio. Brito, ¿no es un poco masista? Por eso te digo, está ahí un medio. Está con un banquero también que... Sergio Massa era muy amigo del padre, eso seguro. Claro. Lo que pasa es que Sergio también está... Él puede amalgamar un montón de cosas. Lo voy a decir a verlo en el palco a Sergio con Román tomando un mate. La historia de Sergio en la despedida fue muy linda. Sí, sí. ¿Cómo? Cuéntela. No, diciendo que... Subió una historia. Vos para la gente sos Román, es mejor ir de Boca, pero para mí sos mi amigo. Sí, sí. Muy lindo. Este programa es... ¿Cómo, Diego? De Tigre, de San Fernandista. Dígalo en el micrófono, señor. ¿Vos dijiste qué historia y era líder? Sí. Ah, ¿en serio? Era una historia de Instagram. Lo que pasa es que estamos con una historiadora y de golpe no vamos a decir la historia como si esto fuera... No vamos a analizar la historia. Me gustaría eso de que... Si quieres subir un poco a la silla, mejor. Me dice acá la producción. Acá se tiran... Igual los podés decir... Hoy día no vamos a seguir nada, la rutina, vamos a volver a hablar de Cavani. Sí, voy a poner la foto de Cavani y Gigante. De nudo. Hay algo de los grandes personajes que es como... Vos decías, Román nunca le esquiva el conflicto. Sí. Cristina menos. Sí. Hay algo de los grandes personajes... El Diego, ni hablar. De los grandes personajes que tienen ese gusto por el conflicto que se la bancan, ¿no? Es como que todo lo que hacen genera algún ruido, para bien o para mal, y van y avanzan y lo hacen igual, ¿no? Total. Esto de que la historia es conflicto, digamos, y no consenso, ¿no? Como que nada, que esto que decías hace un rato, molestar, ir, pelearla, lucharla... Sí, a la vez que... Bueno, tenemos una experiencia reciente en nuestra política, ¿no? De aquellos que quieren, de alguna manera, quedar bien con todos y terminan no produciendo nada, justamente para no molestar a nadie. Bueno, su paso por la historia es muy efímero, digamos, ¿no? No sé cómo va a quedar Alberto Fernández en la historia argentina, pero me atrevo a pensar, a decir que no va a tener un lugar destacado en los libros de historia, ¿no? No. Y sí, y sin dudas, ¿no? La posibilidad de... Sobre todo, a ver, lo digo de la siguiente manera, cuando Román dice nunca fui, ni voy a ser empleado de ellos, Román, desde el año 2000 para acá, está peleando con el poder constituido en Boca, ¿no? Sin duda. Y plantear la posibilidad de plantarse, generar esa disputa, incluso ganarles, bueno, es un montón, ¿no? Y me parece que eso despierta amores y odios y que genera la trascendencia de eso, efectivamente, ¿no? Incluso te agrego algo, desde el 96 con el topo chillo. Exacto, exacto. Podemos remontarnos como, pero a distintos momentos, pero ya el topo chillo... El topo chillo después igual. 2001. Perdón, 2001. En el 96, cuando debuta, hablamos de sus declaraciones, siempre como, ya sus primeras declaraciones diciendo, como, no, yo no es mi primera vez en la bombonera, yo ya jugué en reserva, como un Román que su primera declaración es frenar a un periodista y plantarse a un periodista y después en el 2001 hacerle el topo chillo a Macri. Cuando no le convenía, ¿no? Porque era jugador de Boca en un Macri súper empoderado porque venía de ganar la Real Madrid, venía de ganar todo y hacerle ese desplante público es lo que menos le convenía a Román y lo hizo igual. Es increíble, ya a los 18 años era así. Ahí había algo que uno no ve y después, recapitulando, te das cuenta de que había un tipo raro. Y también de una experiencia del chabón de clase, ¿no? De una experiencia de vida, lo cuenta él siempre, pero no su familia, sus hermanos, bueno, todo lo que hizo el primario, nada más. toda su historia de vida también constituye un carácter, ¿no? Porque me parece que es eso lo de Román, un carácter recontrapotente, ¿no? Y que se la banca y se planta cuando lo que decís vos, Facu, también. O sea, lo más cómodo es lo otro, ¿no? Es salir las aguas de la corriente, digamos. Bueno, plantarse, ya seas Juan Román Riquelme, ya seas, digo, Armando Maradona, ya seas Cristina Fernández de Kirchner y, bueno, eso se lleva, ¿no? Y también me parece que a la vez cuesta y sabemos todo el odio que despierta y la persecución de los periodistas decían ustedes antes y demás, pero bueno, también es la posibilidad del otro, ¿no? También la posibilidad del amor, de que te sigan, de que confíen en vos, de que esté tu palabra. Los grandes liderazgos me parece que de alguna manera nuestro país nacieron también de eso, ¿no? O sea, todo lo que estamos mencionando, Güemes, Rosas, no sé, tienen algo de eso, ¿no? De irrumpir y no seguirlo establecido, de irrumpir y generar una disputa, de irrumpir y plantarse y sostener algo, ¿no? Ya sea otro club posible, ya sea un modelo de Padre Distinto. ¿Estamos con los paralelismos? Sí, sí. Diego, no van a recomendarles de Boca en este programa. Diego, ¿querías un reel? Todo lo que acabas de decir. Güemes, Rosas, un exágeno. Cabani en ese momento estaba diciendo Tassita, Rosa, Güemes, Cabani en este programa. Tengo que aprender un montón. Todo eso a Instagram, señor, por favor, que fue extraordinario. San Martín, Rosas, Perón. No, bueno, pero un poco es lo que hablábamos ahora del club, más allá de que lo lleva adelante Román, que es un ídolo del club, esto, en Boca Predio están las escuelas del club con los pibes, te habla él. Total. No pasa en ningún club, no solo en River, no pasa en ningún club de Argentina. No. Siempre están estos empresarios que tienen el club, que tienen a la gente que labura en lo inferior, acá es él con sus compañeros. Y de nuevo, hay algo de la experiencia, o sea, me parece que Román sabe porque lo vivió en su propia biografía, la importancia que tiene un club para los pibes, para los más humildes, la importancia que tiene para cierto sector social tener un club que de pronto además lleguen tus ídolos y poder estar con Junta, poder estar, ¿no? Digo, me parece que ahí se armó algo, insisto con esto, ¿no? Que se puede estudiar hasta en la propia biografía de Román la política que está llevando a cabo. Digo, así como lo pensamos con Eva, Eva es una cabecita negra que había en el interior del provincio, y que parte de su política y su forma de hacer política se explica por sus orígenes, me parece que en Román también hay algo de eso, ¿no? Y bueno, también estaba en el Diego, eso, como que ahí me parece una conexión que podemos seguir en su, una línea que podemos seguir en su biografía y que sin duda, ¿no? La importancia del club hoy que sea la propia población de la Boca, pero también extendiéndolo, ¿no? Que dar la oportunidad a miles de pibes, a cientos de pibes que si no, bueno, tendrían derivas otras, de contenerlos, de darles un espacio, de darles una camiseta, de darles un nombre, de darles un vínculo, ¿no? Me parece que eso es el gran cambio de Boca, ¿no? Por supuesto, la Libertadores es fundamental. Ahora, todo lo que se hizo en Boca no es menor, ¿no? Quiero decir... Va mucho más allá del éxito deportivo. Exactamente. Sí, total. Acá el chat dice que vuelva Julia todos los meses. Sí, por favor. Por favor. La verdad que vos, sí. Se tiene otro libro, Juan 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 Riquerme, Historia de una revista. ¿Qué pasa sobre eso? ¿Nunca estuviste cerca de la escritura de algo relacionado con Boca? No, no, debería. No, no. Jamás, jamás. Jamás. El de Eva la rompió todo, no sé cuántas ediciones, pero todo el mundo tenía ese libro. Sí, no, tiene dos ediciones, lo que pasa es que se imprime, se imprime, sí, circula bastante, dame un libro después de cuatro años, ya basta. Yo voy a presentarlo más. Recorriste mucho, ¿no? Recorriste el país. Sí, 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 la semana pasada de hecho se siguió presentando, es como que bueno. Pero me parece que es como más una excusa que hay necesidad de pensar históricamente con un pasado nuestros problemas del presente, ¿no? Que estamos muy atados a una coyuntura y a leer Twitter y a pensar lo que nos pasa recuerdo a los últimos diez minutos o el último día o la última semana, ¿viste? Lo máximo que llevamos es una semana. Y me parece que hay necesidad de pensar un poco más profundo porque estamos en un momento muy complejo y me parece que entonces el libro es como casi el síntoma que da cuenta de esa necesidad de poder juntarse, pensar colectivamente, discutir con un poquito más de profundidad que si la interna de no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y toda esa cosa más de cáscara y de superficie que a veces no nos permite pensar cosas mucho más profundas, ¿no? Acá dice que si te llegas a juntar acá en Románticos con Ria Chuelito, nuestro columnista, hay otro biguado. Olvidá, platícanse un programa para ellos, la rompen todas. Le mandamos un saludo a Ria Chuelito que está mirando y comentó. Sí, un genio. Me gustaría mucho, ya le piden un libro al aire, una cosa insólita. Julia Rosemar escribiendo Boca y el peronismo, a María ese libro. Dedicado a Románticos. Pero ¿sabés qué? Lo compro y se lo regalo a todos. Hermoso. Bueno, Julita, gracias. Gracias a ustedes. Hermoso. Tomo esto de que si el miércoles ganamos, la próxima fase de cuartos volvés, no sé, esperemos que mantener esta. No quiero ese peso porque si perdemos voy a ser Jetta, boludo. Tienes razón, tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Ya está. Yo no estaría a hablar de la octava. Ya está, ya está. Ya está con la octava, pará un poco. Quiero la novena. Muchas gracias por venir. Un placer, fue muy hermoso todo lo que dijiste, muy importante además. Soy un público fiel de este público. Aguanta, sí. Qué grande, Julia Rosemar. Gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar la música que le gusta a Edinson Cavani. Me tomé el trabajo de esto. O sea, investigué. Y en su época del PSG en París, Club Pecho, si lo sé ahí, él posteó en sus historias de Instagram las canciones que iba escuchando en el entrenamiento. Jaime Ross. No, no hay casualidades. Jorge Drexler. No hay casualidades. Es el destino. Cumbia romántica, Lucas Hugo, bajo cero. Upa. ¡Vida mía! Todo bien. Acepto el desgaste, quizás la rutina no le hace bien a esta historia de amor que era fuego y pasión puede ser. Nos falta coraje y sobran temores que no hacen ver el hielo que hoy cubre tu corazón. Y yo no sé qué camino tomar si me voy o me quedo acá. Y hoy, hoy sé que regalas a esta cama el frío que hace mal y hielo y soledad. Y yo no sé que regalas a esta cama y me muero. Y yo no sé que regalas a esta cama y me muero. Y yo no sé que regalas a esta cama y me muero. Siento el hielo bajo cero. Siento el hielo que regalas a esta cama y me muero. Y yo no sé que regalas a esta cama y no tomar y no tomar si me voy o me quedo acá. Y hoy, hoy sé que regalas a esta cama el frío que hace mal y hielo y soledad. ¿Cómo canta el sol? ¡Galabria! ¡Galabria! Majo cero le faltan veranos a tu corazón Majo cero sábanas tan frías noches sin calor y me muero siento el hielo de tu amor Majo cero le faltan veranos a tu corazón Majo cero sábanas tan frías Noches sin calor y me muero Siento el hielo bajo cero Bajo cero, le faltan veranos a tu corazón Bajo cero, sábanas, frías, noches sin calor Y me muero, siento el hielo de tu amor Bajo cero, le faltan veranos a tu corazón Bajo cero, sábanas, frías, noches sin calor Y me muero, siento el hielo bajo cero Aguanta corazón Sentimiento y vación